Y siguiendo con más información, los diputados del Departamento de Arauca preocupados por el levantamiento de los esquemas de seguridad. En los próximos días se reunirán con la ministra del Interior. Los diputados del Departamento de Arauca se encuentran preocupados porque la Unidad Nacional de Protección, UNP, le levantará los esquemas de seguridad. Hoy cuando hemos visto que el orden público a nivel país y en el Departamento de Arauca se ha alterado, pues es una preocupación constante, por supuesto, pues del riesgo que se puede generar para la población en general. Y hablando específicamente de los funcionarios y servidores públicos de los diputados, pues sí nos asiste una gran preocupación toda vez que el convenio que estaba realizado, firmado entre la Gobernación de Arauca y la Unidad Nacional de Protección, pues está cumplido y pues se nos haya notificado a través de la UNP que se van a levantar los esquemas de los diputados y pues verdad que eso nos tiene bastante preocupados. El presidente de la Asamblea Departamental manifestó que aún no se conoce qué día le levantarán los esquemas de seguridad. No sabemos cuándo los funcionarios de la UNP procedan a hacer el levantamiento de los esquemas, pues en razón que como ya están las notificaciones, en cualquier momento puede suceder. Nosotros desde la Duma Departamental y los diferentes diputados, pues han venido haciendo esa manifestación de la preocupación como también el llamado a las instituciones, a la misma Gobernación de Arauca para que pues interceda frente al tema, la Secretaría de Gobierno Departamental, pero hemos enviado también un documento a la Ministra del Interior solicitando de manera urgente un espacio para una reunión con los diputados, toda vez que en el taller Construyendo País que se hizo allí en el municipio de Saravena, pues pedimos ese espacio en ese momento con el viceministro, pero que por la premura del tiempo ya pues no se pudo adelantar esa mesa de trabajo con los diputados que nos encontrábamos. Entonces esperamos que en razón a eso se nos permita el espacio allí en la ciudad de Bogotá donde iremos a concurrir para poder hablar de este tema, toda vez que la Unidad Nacional de Protección pues es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. A los diputados les preocupa es la alteración del orden público que se está presentando en esta región del país. Uno no logra entender cómo en un momento de tanta presión, digámoslo así, de tanta tensión por la alteración del orden público, pues considera o demerita la Unidad Nacional de Protección pues esta situación y procede a hacer el levantamiento de los esquemas, toda vez que pues estamos precisamente en un año electoral que hemos dicho, siempre conocemos pues que se va a dar la alteración del orden público, pero más que eso lo que sabemos es que ese accionar de grupos insurgentes y especialmente el del ELN pues está dado en razón al levantamiento de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y esa guerrilla. Entonces, por supuesto que si hay una preocupación, es una preocupación en los desplazamientos que se puedan generar hacia los diferentes municipios, toda vez que nosotros como diputados pues constantemente estamos acudiendo a zonas rurales, a los otros municipios, pues en el cumplimiento de nuestra función constitucional y en el ejercicio de poder atender esos llamados de las comunidades como interlocutores que somos ante ellos y el gobierno departamental. En los próximos días se buscará una reunión con la ministra del Interior para tratar la seguridad de los 11 diputados.